hola qué tal cómo están espero que estén bastante bastante bien hoy tenemos otro blog un nuevo blog aquí en mi canal porque hoy es lunes y fíjense la hora que es el lunes y 9 con 55 de la mañana de hecho me acaba de levantar aquí está mi camita hija un tiradero ahí la recogeré y es que estamos de vacaciones ya es el primer lunes de vacaciones de semana santa por fin bendito dios ya puedo descansar hasta tarde pero bueno de hecho aquí andamos viendo tantito las noticias acabo de levantarme agarré tantito las cosas las acomode pero bueno es un blog diferente porque quiero enseñarles qué es lo que hago yo un lunes en vacaciones no hago mucho pero hoy sí quiero hacer varias cosas porque bueno si no nos organizamos desde ahorita desde primer día vamos a andar todos apurados el último día entonces acompáñenme un lunes de vacaciones conmigo vamos y ahora vamos a desayunar ahhh 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 bueno, yummy, yummy, yummy ya comimos, vamos a ordenar unos clips de unos vlogs que tengo de la noche 1 y noche 2 de Westmania otros 2 vlogs, este son 3 vlogs, entonces va a estar bastante llena la semana de videos, esperemos entonces vamos aquí a ordenarlos, aquí nuestra pequeña bebecita fiu fiu vamos a darle, vamos bueno, ahora que terminamos de comer ordenar archivos y todo andamos aquí lavando el perrito, aquí vamos a lavarlo porque ya tenía un mes sin lavarse bueno, aquí lo andamos lavando, vamos a seguir lavándolo, tarda mucho en lavarlo, entonces voy a durar aquí un buen rato, vámonos bueno, ya terminamos de lavar aquí el carrito, duramos una hora y media, dos horas, pero ya está listo bueno, me siento sucio y con hambre, entonces no sé si bañarme o comer primero pero el día está muy bonito, entonces yo creo que voy a a dormir continuamos, ahora es perro vamos a bañarnos porque vamos a ir al gimnasio vamos con mis chiquistruquis entonces vamos vamos a bañarnos rápido porque esto es rápido tengo poco tiempo, la neta vámonos bueno, listos bañados preparados vámonos al gimnasio porque ya es tarde vean la hora mis chiquistruquis tiene ya como media hora en el gimnasio y yo aquí sigo en mi casa entonces vámonos vámonos ya bueno, ya nos estamos yendo al gimnasio andamos de camino podemos ver que aquí andamos ay, güey espérame, que me estoy muriendo bueno, bueno, les decía intersecciones en el boulevard de Luis Moya y boulevard el mirador entonces aquí andamos si me ven una lágrima en mi cara es porque me andaba muriendo y no lo logré entonces vámonos musiquelotes vamos a ver el limpio ¿qué? ay, el limpio estoy sudada ¿se te va a cerrar o qué? se me cerraron bueno, aquí andamos en el gym mis chiquistruquis que anda dándole duro contra el muro al gym ya, déjame amor me estoy muriendo amor ¿qué piensas de de lo de ayer? ¿qué? pues eso ¿qué pasó ayer? que sí bueno excelente respuesta bueno, vamos a darle porque tenemos poco tiempo una hora entonces seguimos horas el agua agua se siente el olor de tu perfume tú eres una bellaca yo soy un bellaco eso es lo que nos une me estoy muriendo no manches no me grabé haИ eso es lo que nos va a conocer cuanta ¿supела? no sé que tú eres una especie pero te pones pero te pones que yo cito del marquerito que me hiciste un minuto que es lo que haBrita Life es el mejor Lucas Alan Brad nigan FAh santo al niño Fah Am ancient Terminamos de hacer ejercicio Yo hice un gran ejercicio el día de hoy Me siento bien cansado Es mentiroso Y me dije que es Truque Se está vestida para su segundo trabajo De que te ríes Pues de que ni se bañó Ha ido toda sudada Si está viendo mi video La contabala con la que va a ir ahorita No se bañó Tiene uno que hacer sacrificios en la vida Vamos a llevarla Bueno ya estamos solitos Y andamos aquí ¿Dónde les diría más o menos? Por el Icatech más o menos Acá por la primaria La Mariano Llegamos a nuestra humilde casa Y acá nos recibe Un perrito Perro 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 Patita Dame la perra pata Dame tu perra pata Te estoy diciendo Chócala que truene Bueno vamos a meternos suficiente De jugar con los perritos Nada perro 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 Wow Épico Ando viendo el Raul Después de WrestleMania Ya sabemos lo abridulce que fue ver La derrota de Cody Rose A manos de Roman Reigns Con trampa obviamente siempre Pero bueno Aquí andamos viéndolo Vamos a ver Qué es lo que se cuece Después de la derrota de Cody Rose En Raul Después de WrestleMania Hablo emocionado por lo que pueda pasar Vamos a verlo Oye no manches que oscuro se ve ya Oye pues yo aquí me despido De este vlog Voy a empezar a editarlo Aquí andamos ya subiendo los Los archivitos Falta nada más este Pero bueno Estuvo interesante Primer día de vacaciones Me agradó Entonces espero que les haya agradado Así como a mí A ustedes Y si fue así Denle like Compartan Suscríbanse Y no olviden darle like Y comentar Ay estoy bien cansado Síganme en mis redes sociales Y nos veremos en otro video Bye Bye